El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65.30, estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 5 de enero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos con el ganador, que es el número 6, 8, 5, 4, con el signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número 6, 8, 5, 4, Aries, 6, 8, 54, el signo Aries. Delegada de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz noche.